Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a los Hobbies de Yola. Yo muy contenta de que me acompañes una vez más y esperando que te guste esta idea que vamos a hacer hoy. Es una manualidad de reciclaje y espero que les guste el resultado. Aquí te voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar en esta ocasión. Vamos a necesitar de estos vasitos, son de unicel, de hielo seco o de telgopor. Tiene diferentes nombres este material, pero son de este material que es como térmico. También vamos a necesitar periódico en tiritas, de esta manera, cortado de esta manera. Nuestras tijeras, un cúter, cola blanca como pegamento, un tura en acrílico, un pincel, un recipiente, barniz transparente, unas servilletas para decorar y un pedazo de cartón. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro pedazo de cartón. Yo voy a reciclar este. Voy a usar esto como circunferencia y un rotulador. Puedes utilizar un plato, lo que tengas que te dé una circunferencia. Y lo vamos a marcar en el cartón y lo vamos a recortar. Bueno chicos, ya corté mi circunferencia en el cartón. Ahora voy a agarrar los vasitos. Y lo que vamos a hacer es cortarle el fondo del vaso. Como cuando cortamos las latas de aluminio, pero esto es más sencillo, entra perfectamente bien. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un corte recto al vaso. Que nos quede así. Y vamos a hacer otro corte en frente del corte que hicimos. Para que nos queden dos piezas iguales. Bueno, ya que tenemos nuestros vasitos, no les doy la cantidad. Porque todo depende del tamaño del círculo que ustedes hagan. Yo voy a hacer en este caso una panera chiquita. Pero es el mismo procedimiento que vamos a hacer aquí para cualquier tamaño que tú lo quieras hacer. Bueno, ahora vamos a agarrar el recipiente y la cola blanca. Vamos a vaciar y le vamos a agregar un chorrito de agua. Lo vamos a revolver con el pincel. Y ahora vamos a agarrar dos mitades de los vasos. Le vamos a aplicar la cola blanca en los extremos. De esta manera. Una tirita de periódico. Y se la vamos a pegar. Y ya que la tenemos así pegada, lo vamos a acomodar. Arriba del cartón. Y vamos a poner la otra pegada. Fijándonos en la circunferencia. Por lo tanto, tenemos que dejar un espacio. Así, entre los vasos. Para que vaya agarrando y se pueda abrir de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle cola blanca al vasito. La parte de abajo en la base. Y pegarlo en el cartón. Lo puedes hacer también si quieres con silicón. Pero a mí me gusta trabajar con la cola blanca. Aunque se tarde un poquito más. Y ya que lo tenemos bien colocado. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los otros mitades de vaso. Y los vamos a ir colocando alrededor de la circunferencia. Y lo vamos a poner a secar. La otra manera que lo puedes hacer. Es primero colocarle el pegamento en la parte de abajo. Lo colocas en la circunferencia. Te esperas a que se seque. Y esto lo rellena con el pedacito de periódico. Esa es la otra manera que lo puedes hacer también. Ya depende de ti de lo que se te haga más fácil. Aquí queda un hueco como puedes ver. Y eso es lo que le vamos a poner. El pedacito de periódico. Bueno chicos, ya que lo tenemos armado así. Solamente verifiquen que quede. Las dos esquinas de los vasos bien pegaditos con el periódico. Eso también lo tienen que ver. Y que por la parte de abajo. Todos estén dentro de la circunferencia del cartón que cortamos. Ya que está así. Vamos a aplicarle pegamento. Pegamento también por la parte de adentro del periódico. Vamos a ponerle un pedacito de periódico para que se pegue bien nuestro vasito a la base. Y volvemos a aplicar pegamento. De esta manera. Y así lo vamos a hacer en todos. Bueno, ya que lo hemos cubierto con el periódico por adentro. Ahora lo vamos a voltear de esta manera. Igual. Tiritas de periódico. Para que pegue el cartón. Es el mismo procedimiento. Hacemos unos cortes aquí para que se pueda pegar bien en el vaso. Aplicamos pegamento. Y lo ponemos de esta manera. Para que nos vaya quedando así. Más reforzado nuestra panera. Y ya que lo tenemos así. Lo ponemos a secar. Incluso le podemos poner algo pesadito. Para asegurarnos que todos los vasos van a quedar muy bien pegados. Bueno chicos. Ya que lo hemos dejado un ratito secar. Vamos a ponerle ahora periódico por este lado. Vamos a aplicar la mezcla de cola blanca. Vamos a pegarle un pedazo de periódico a una tirita. Para reforzar. Así de esta manera. Y bueno ya después de ponerle aquí. Ahora si ya podemos forrarlo todo con el periódico. Y así hasta cubrirlo todo chicos. Y después de cubrirlo todo. Lo vamos a poner a secar perfectamente bien. Para continuar el siguiente paso. Bueno chicos. Aquí ya se nos ha secado perfectamente bien el periódico. Ahora vamos a ponerle una pintura en acrílico. Y lo pintamos muy bien. Si es necesario le damos dos manos. Dependiendo de lo que cubra tu pintura. Y las dejamos secar perfectamente bien. Entre una mano y otra. Ahora vamos a agarrar la servilleta. Y le vamos a quitar. La servilleta blanca. Y aquí tengo nuestra mezclita. Como siempre de cola blanca. Y de agua. Vamos a aplicar. El pegamento. Y pegamos la servilleta. Volvemos a mojar. El pincel con la mezcla. Y del centro para afuera. Vamos a ir. Mojando la servilleta nuevamente. Para que no se nos rompa la servilleta. Y así lo vamos a ir cubriendo. Todo, 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 todo alrededor. Y después igual por dentro. Bueno chicos. Ya que han forrado toda su panera por dentro y por fuera. La vamos a poner a secar. Aquí ya se me ha secado la servilleta. Yo le voy a poner un anticuador. Lo aplicamos. Por toda la servilleta. Ya que lo tienes así. Con un trapito. Vas a tallar. Para quitar el excedente. Y dejarlo del tono que tú quieres. Ahora voy a usar barniz. Y lo vamos a cubrir todo. Tanto por fuera como por dentro. Y lo vamos a dejar secar también perfectamente bien. Bueno chicos aquí les presento ya el trabajo terminado. Incluso ya con un pan delicioso que me está esperando. Para que vean que lindo queda. De hecho ustedes lo pueden hacer más grande. Con más vasos. Esto es simplemente una idea. De cómo es que lo pueden realizar. Ya con mi decoración. Yo lo hice un poco vintage. Como pueden darse cuenta. Con esta pasamanería. Estos encajes tan bonitos. Estas flores. Aquí unos detalles. Yo espero que les haya gustado. Esta manualidad. Es muy sencilla como se dieron cuenta. Muy barata. Y que les sea de gran utilidad. Sobre todo. Agradezco como siempre. El que me hayas acompañado una vez más. En los hobbies de Yola. Y ojalá me quieras acompañar en el siguiente. Les mando muchos besitos a todos. Y muchísimas gracias por estar ahí. Bye bye.